¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué estaré haciendo en el 2006? ¿Encontraré el amor el próximo año? Tu futuro está lleno de preguntas. Y mi guía astrológica tiene todas las respuestas. Con TV y novelas descubre todo lo que te depara el 2006. La guía astrológica de Giovanna ya está a la venta.